Muy buenas noches a todas y todos. Quería iniciar agradeciendo la invitación para participar en esta mesa y decirles que me siento profundamente honrada de poder hacer algunas reflexiones sobre la obra y el pensamiento de Aníbal Quijano y al mismo tiempo siento una enorme responsabilidad porque se trata de uno de los pensadores más originales y más fecundos que nuestro país ha producido y que nuestra región ha producido. En ese sentido yo creo que cargo esta responsabilidad con mucha alegría y me voy a permitir hacer unas breves reflexiones de lo que considero que es más importante del pensamiento de Aníbal de su amplísima obra no solamente como propuesta teórico-metodológica y el cuerpo conceptual que él nos brinda como instrumento de comprensión de la realidad peruana, latinoamericana, pero sobre todo como instrumento de construcción de nuevas praxis políticas. Yo creo que la obra de Aníbal tiene estas dos dimensiones en lo teórico, en lo metodológico, en lo conceptual, pero también en la capacidad de servir de inspiración para procesos profundamente renovadores de las realidades sociales en nuestro país, en América Latina y desde la perspectiva latinoamericana del sistema mundial contemporáneo. Yo creo que en el pensamiento de Aníbal se produce lo que René Zabaleta, el intelectual boliviano, llamaba la nacionalización del marxismo, es decir, la interiorización del marxismo como un cuerpo teórico general que se interioriza como una forma de ver el mundo como un instrumental teórico-metodológico para analizar y entender realidades históricas concretas. Y es en este análisis de las realidades históricas concretas que surge esta rica posibilidad de producción de nuevo conocimiento, producción de conocimiento local, producción de este instrumental teórico que en el caso de Aníbal Quijano representa desde mi punto de vista la continuidad de la obra de Mariátegui. Porque de Mariátegui él mismo dice algo parecido en el prólogo a los siete ensayos publicado por Editora Ayacucho, donde reconoce esta capacidad de Mariátegui de apropiación de una matriz teórica y de reinvención del propio marxismo y de reorganización de la posibilidad analítica que a partir de esta reinversión teórica Mariátegui tuvo de la realidad peruana. Y un ejemplo muy concreto de esto es la cuestión indígena. La cuestión indígena es analizada por Mariátegui no solamente como un fenómeno económico. Mariátegui dice, bueno, el problema indígena es fundamentalmente el problema de la estructura de propiedad de la tierra, esto a inicios del siglo pasado, pero es mucho más que eso. Es un fenómeno cultural, es un fenómeno político, es un fenómeno ideológico, es un fenómeno que tiene que ver con una forma de ver el mundo. Y durante casi un siglo una cierta visión de marxismo en América Latina, muy influenciado por el positivismo, redujo la cuestión indígena a su dimensión únicamente económica, a la cuestión campesina. Es decir, no reconoció en la cuestión indígena una problemática más amplia que la cuestión campesina. Y yo creo que la obra de Aníbal nos invita a dialogar con esta dimensión más amplia de la cuestión indígena, inclusive cuando él en sus trabajos a partir de los años 2000 analiza la emergencia del movimiento indígena como parte de un nuevo horizonte histórico que representa un potencial transformador muy grande en los países andinos, pero no solamente en los países andinos. Gerardo Caetano recordaba aquel discurso en la Universidad de Puerto Rico donde tú te autodenominabas un indígena andino-boricua. Es decir, esta condición de identidad indígena va mucho más allá de lo andino y se integra a lo andino, a lo amazónico, a lo caribeño. Y yo creo que desde el punto de vista teórico, lo que Aníbal nos ofrece es una cuestión fundamental para comprender la complejidad de estos procesos. En primer lugar, una visión de totalidad, es decir, lo social entendido como una totalidad al mismo tiempo multidimensional, es decir, conformada por elementos heterogéneos que exige un abordaje desde perspectivas diferentes, pero al mismo tiempo perspectivas articuladas. Esto indica que el sentido de los fenómenos sociales solo puede ser aprendido en toda esta profundidad, en toda esta densidad, en relación a todos los demás fenómenos de la sociedad. No tener en cuenta esto es dejar de lado una posibilidad de entender la dinámica más compleja de estos procesos y nos puede llevar a visiones parciales y en cierta medida distorsionadas de los procesos sociales y de los procesos como procesos históricos también. Entonces, en este sentido, la dimensión histórica de totalidad, que es otro de los aspectos importantes, la visión histórica de lo que Brodel podría llamar la larga duración. La duración del tiempo histórico no solamente como aquel tiempo del periodista que describe una realidad y que puede ser el tiempo más engañoso, según Brodel, pero también la duración del tiempo de la coyuntura y de la estructura. Y yo creo que lo que Aníbal nos presenta como la visión de la cuestión indígena tiene que ver con esta visión estructural de la cuestión indígena como una reelaboración permanente a través de las estructuras de reelaboración colonial, del poder colonial, que aún después de las guerras de independencia, se mantiene, se reelabora, se reinventa y permanece aparentemente invisible, pero en permanente reelaboración. Comprender este proceso al mismo tiempo de totalidad histórica y multidimensional compuesta por estos ámbitos relativamente autónomos pero interdependientes nos abre la posibilidad de entender las particularidades de América Latina y de cada uno de los países que conforman nuestra región, pero al mismo tiempo formando parte de un proceso mayor, articuladas a un sistema mundial, articuladas a una estructura que es mucho más allá que la suma de realidades nacionales, que la suma de estados nacionales. Esta relación teórica y esta relación epistemológica es lo que abre un diálogo muy rico y muy profundo del pensamiento de Aníbal con los teóricos de la dependencia. Esta relación de dependencia que caracteriza la inserción de la región al sistema mundial, articulada orgánicamente a los intereses de los países centrales, a partir de las alianzas de las oligarquías locales que Quijano denomina la condición de dependencia histórica y estructural de los países latinoamericanos. Y sin embargo, a partir de una postura crítica a la propia teoría de la dependencia, Quijano llama la atención para la necesidad de pensar las limitaciones de esta visión de la teoría de la dependencia para comprender el impacto de la estructura de la dependencia en los procesos internos de los países dependientes. Y es en esta dinámica que parte de la obra de Aníbal Quijano va a desarrollarse y va a elaborarse. Nociones como la noción de raza, la idea de raza, que carente de sus bases biológicas, se constituyen para Quijano en una forma de legitimación de las formas de dominación que se inician en la colonización, pero que persisten después de la independencia de los países de nuestra región. Y él determina tres grandes, analiza tres grandes ejes de clasificación de la gente dentro de este patrón de poder capitalista, que es el trabajo, el sexo y la raza. La raza. Y nosotros deberíamos tal vez prestar atención a la violencia a partir de la cual surge todo este debate en el siglo XVI. Recordemos que en el siglo XVI gran parte del debate teológico en el continente estuvo marcado por discutir si los indígenas eran o no seres humanos. Es decir, si los indígenas tenían o no tenían alma. Miren ustedes, este proceso no es simplemente un proceso de discusión en el ámbito abstracto, teórico, conceptual, pero también en el ámbito más concreto de la materialidad de la vida humana. Finalmente se decide que sí, los indígenas eran seres humanos, los indígenas tenían alma y los indígenas entonces eran contribuyentes de la corona española. Entonces, esta idea de raza es un elemento teórico de gran contenido explicativo de todo el proceso de la historia del continente americano desde los primeros momentos de la colonización hasta mucho después de las guerras de independencia y la conformación de los estados nacionales. Lo que Aníbal Quijano llama colonialidad del poder, que condiciona la existencia social en su totalidad al delimitar la ubicación de cada persona y de cada pueblo en las relaciones globales de poder, nos llaman también a formas de pensar la descolonización del poder. Pero no solamente la descolonización del poder pensados fuera de estas estructuras coloniales que permanecen aún en un momento postcolonial teóricamente, sino también la descolonización del saber, la descolonización de las formas de construir conocimiento, la descolonización de las propias maneras de entender la identidad, las identidades que se van conformando a lo largo de los últimos cinco siglos en América Latina. Entonces, es al mismo tiempo una categoría analítica, pero que lleva e invita a una praxis de descolonización. Tal vez uno de los conceptos más densos en esta amplia producción de Aníbal sea este trabajo permanente que él hace sobre la noción, la idea de eurocentrismo y cómo eso impacta toda esta reificación permanente de la colonialidad del poder. El eurocentrismo entendido como un modo de producción y de control de la subjetividad, del imaginario, del conocimiento y de la memoria, la memoria colectiva, la memoria histórica de los pueblos articulados a un sistema de dominación. Y en este sentido existe este doble proceso. De un lado la negación y la autodestrucción identitaria, y de otro lado la reificación de la visión del otro como visión de mundo. Y este puede ser uno de los procesos más violentos desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de autopercepción de los pueblos que nosotros hemos vivido a lo largo de los últimos siglos en la historia de América Latina. Que al mismo tiempo representa una universalización de lo particular, es decir, una forma particular y la forma particular del dominador se convierte en una forma general, universal de ver el mundo. Pensar los problemas actuales de la región en el contexto de los profundos cambios del sistema mundial es un elemento fundamental en la obra de Aníbal Quijano. Yo creo que en ese sentido llamamos la atención al inicio de nuestra breve intervención que el instrumental teórico, metodológico, conceptual de Aníbal invita a esta reelaboración de las praxis políticas también en la región. Y la de propia democracia. Hablábamos en la primera mesa de la democracia como construcción abstracta, pero la democracia también en sus diferentes dimensiones concretas. Y yo creo que merece un balance serio, un balance honesto, lo que se ha hecho en América Latina durante los últimos 15 o 20 años en términos de reinvención de la propia democracia. No solamente una reinvención conceptual, estamos en ese momento en condiciones de llevar adelante un amplio debate sobre el propio concepto de democracia y los límites de la democracia representativa. La democracia como representación, alguien usó el término democracia liberal. La democracia surge en un primer momento como un sistema de representación. Pero en nuestra región tenemos varios ejemplos de que la redemocracia tiene la capacidad de reinventarse también como un sistema de participación. Entonces, lo representativo y lo participativo son dos elementos muy importantes de una reinvención de la democracia en América Latina que desde mi punto de vista encuentra ejemplos políticos concretos. La invención de un nuevo modelo de Estado en América del Sur, los Estados plurinacionales, en alguna medida reflejan este proceso de democratizar la propia estructura del Estado. Nosotros vivimos un proceso histórico de conformación de Estados nacionales a imagen y semejanza de los Estados modernos europeos del siglo XVII, el siglo XVIII. Un Estado, una nación y un territorio. Y un país como Bolivia, por ejemplo, cuya población se reconoce mayoritariamente indígena o descendiente indígena, se construye a partir de esta idea de un Estado blanco, un Estado que habla español y un Estado que en buena medida excluye la mayoría de la población de Bolivia. Cuando se resignifica la propia concepción de Estado como concepción teórica, pero también como praxis política, y se incorpora a estas varias nacionalidades al cuerpo más general del Estado, y no solamente son las nacionalidades como grupos étnicos, no, las nacionalidades con las estructuras de poder y las formas de tomar decisiones al interior de cada nación. Bolivia tiene 36 o 37 lenguas oficiales que representan parte de esta riqueza lingüística que tiene este país y reconoce, por lo tanto, 36, 37 naciones, pueblos originarios formando parte de este gran cuerpo resignificado que es el Estado plurinacional. Evidentemente este es un proyecto político aún, evidentemente es un proceso en plena construcción, en pleno desarrollo que significa y representa grandes desafíos teóricos, grandes desafíos políticos, grandes desafíos de poner en práctica nuevas praxis, nuevas formas de entender la democracia, pero creo que justamente un balance serio y honesto nos debe llevar a reconocer aquello que hay que profundizar, a cambiar aquello que no dio los resultados que se esperaba y avanzar en un proceso de profundización de la democracia, inclusive en la forma de entender el Estado. Y vamos a recordar que los Estados plurinacionales no son construcciones que se producen a partir de una asamblea constituyente, únicamente o a partir de una consulta popular. Son construcciones que fueron demandas del movimiento indígena latinoamericano ya desde los años 90. Es decir, son demandas de un momento histórico de gran dinamismo del movimiento indígena latinoamericano que ve en esto una bandera fundamental de democratizar la política y de democratizar los instrumentos de la política, entendiendo como uno de estos grandes instrumentos el Estado y en este caso el Estado plurinacional. Yo creo que todas estas cuestiones que tienen que ver con el futuro de América Latina y con los desafíos que este momento, esta compleja coyuntura no solamente latinoamericana, pero también mundial nos presenta, encuentran en la obra de Aníbal Quijano un instrumento muy poderoso, un instrumento de reinterpretación de estos aspectos medulares de nuestra constitución histórica, pero también un elemento fundamental para repensar los futuros posibles de nuestra región. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos